que tal la zona muy buenos días, noches, madrugadas a la hora que lo anden viendo el día de hoy desde la comunidad del hogar, desde la comunidad del hogar gracias a Dios vamos a descanso un par de días desde aquí desde Caderita Jiménez ahorita por lo pronto estoy haciendo algo pasionado porque no solamente hay que dejar que lo consentan a uno también hay que uno consentir con el sazón, porque también hay sazón, entonces ahorita este video se va a tratar de ir a platicar sobre muchos comentarios porque gracias a Dios gracias a ustedes, hay muchos comentarios, todos positivos, gracias a Dios entonces quiero hablar al respecto de todo eso, entonces quédense más adelante ahorita más adelante vamos a estar hablando de eso, espero les haya gustado el intro el logo que me han de hacer me encantó, se ve muy fregón, espero les haya gustado yo te cumplimos a hablar de todo eso ¿qué tal razón nada? bueno pues continuando, tuve que apuntar porque es mucho y después se me va a olvidar quiero darle saludos a toda la gente que veo que escribe y pide un saludo a diferentes partes de México y del extranjero y agradecerles por el apoyo porque nos ha estado yendo bien agradecerles a los compañeros de la misma línea de H Carga porque motivan y dan su apoyo todos los días pero antes de darles los saludos quiero hablarles de ciertos temas porque si les da el saludo después ya no van a querer ver el demás video así que realmente ustedes son libres de hacer lo que su corazón desplazca pero si los saludos voy a dejar para el último tenemos que hablarles de ciertos cosas o aclarar ciertos temas o ciertas dudas que la raza tiene como por ejemplo aquí lo primero que vi hace ratito todos los días le doy comentarios nuevos, todos los días estoy pendiente de lo que escriben y uno de ellos era de por qué traer la luz, por qué decir, por qué tener las luces de emergencia prendidas cuando voy bajando o subiendo, fue lo que entendí y pues obviamente por qué, porque yo voy bajando a una velocidad muy muy lenta o voy subiendo a una velocidad muy lenta a comparación de todos pero si no voy avisando o no pongo mis intermitentes que son las luces de emergencia las luces de seguridad, si no prendo torretas torretas ya siempre las tengo prendidas, tanto la barra de códigos como las torretas normales el camión pone detrás de sus banderolas de precaución trae sus estrobos detrás de precaución y lleva sus intermitentes o luces de emergencia prendidas, más que nada es por eso, para evitar un accidente porque como les digo yo voy bajando muy muy despacio entonces al ver la gente que llevo mis intermitentes obviamente la gente comienza a ver a ver qué pasa ah no sabes qué, pues sí, sí va circulando pero va circulando a una velocidad muy lenta porque obviamente va cargando entonces con tiempo, con precaución tienden a sacar una vuelta para adelantarse y rebosarme es por eso la de traer las luces encendidas, las luces de emergencia o las luces de seguridad y había muchos que decían que qué bueno que tenía de la vieja escuela y se me daba la de querer enseñar a los demás y en día a eso les pongo que tenga lo siguiente yo cuando comencé a trabajar en la primer línea que comencé a trabajar comencé a dividir antes de mecánico revisaba niveles, ingresaba equipos, hacía cambios de aceite y fui escalando y también me fueron enseñando a manejar y todo y en esa línea el señor caballero, el señor Esteban Urbina me dijo y me comentó dijo, aquí es una escuela si usted quiere aprender, va a aprender y se va a superar si no quiere, no se le obliga pero se va a quedar estancado toda la vida dijo, aquí lo vamos a enseñar y mecánicos viejos de la vieja escuela que todavía laboran en dicha empresa o en otras partes estaban dispuestos y estuvieron dispuestos a enseñarnos tanto mecánicamente, los eléctricos, los soldadores, los de llantas, los de aires entonces, gracias a Dios me sé, desde motores hasta lo eléctrico, lo neumático y lo hidráulico entonces la soldada, eso si no, no me meten detalles con la soldada, pero les sé o sea, no les voy a decir que soy el mejor soldador del mundo pero no se nos atora tanto la carretera ingresábamos baleros, cambiábamos llantas, cambiábamos balatas desarmábamos ejes completos los volvemos a armar sistemas de aire porque trabajamos en pipas y eso sí se llevan por sistemas neumáticos todo el sistema de válvulas yo lo desinstalaba y lo instalaba nos enseñaron y agradecemos eso tanto las válvulas del sistema llenado como las válvulas de frenos tanto válvulas viejas como las válvulas más nuevas desde la R12, que es lo básico, hasta la de ABS y la de antihuelco la de antihuelco creo que salió una o dos veces ese no me tocó mucho pero todo lo demás no nos complica nada el tema por eso, como a mí me enseñaron y me dijeron que si quería aprender iba a hacerlo y si no, no, entonces yo se los comparto si ustedes quieren aprender, les agradezco bastante que me pongan atención y aprendan mucha de la gente que dice que va comenzando y les sirven los videos qué bueno que les sirven, qué bueno que los ven, les agradezco bastante igual, les digo, tengo muchos temas de qué hablar pero como ahorita bajé de descanso un par de días porque tenía cosas que hacer en mi casa y aquí también tenía detalles que arreglar porque comienza temporada temporada es orgo, entonces hay que ir a trabajar y el clima no se presta entonces entre que está muy caliente y el equipo debe ir al 100 porque son distancias largas, prefiero bajar al taller al que lo revisen y por uno que otro detalle que tuvimos ahí con con la ley porque no traemos, no traía la lona de doble remolque tal cual porque el fabricante pone una calca y se ponen ahí medios percos ahí que debe ser la fuerza lona entonces se les entiende pero hay veces que te lo piden quienes no es su jurisdicción y por eso tuve un detalle el día que iba a dejar cambiando la línea pero nada, de eso no lo quise grabar, no quise hablar de eso me daba más, entonces a veces me daba más coraje, me daba más risa pero bueno, entonces les digo toda esa gente que va comenzando y que le hicieron mis videos qué fregón les siguen subiendo más temas hay un tema muy importante que quiero tocar respecto a las luces que muchas de las veces he visto raza en las noches que les falló algo de las luces, algún fusible lo más seguro es un fusible o algún corto en su camión entonces van todo el camino con las intermitentes prendidas anunciándole al federal no me funcionan las luces, párame y hay una manera muy sencilla de hacer un puente con dos pedacitos de cable haces un puente y prendes los cuartos y te evitas una sanción te evitas tener que darle dinero al federal y te tomas cada cinco minutos y se las quiero compartir se me ha pasado pero regresando ya al camión que dos o tres días regreso otra vez a trabajar se los quiero compartir porque es un tip muy importante que no mucha gente sabe y muchas veces me ha tocado así y lamentablemente la gente pues no confía en uno muchas de las veces si les he hablado por CV como todo, como todo buen compañero y les digo es que a la persona que lleva las luces apagadas o le van fallando si quieres párate ahorita lo revisamos yo de todo corazón lo hago no es como que yo ay te voy a cobrar no, no, no a compañeros de la misma línea a compañeros de otra parte les he ayudado con esos temas arreglamos luces arreglamos algún detalle para seguir laburando entonces digo es como que se va a cobrar o sea es el hecho de querer ayudarlos pero pues mucha gente no se presta entonces se les comprende o sea la desconfianza en la inseguridad como lo comentaban la inseguridad ahora que quede tirado por treinta o por una llanta o sea se entiende que que no todos tienen la confianza y si de hecho si se me arrima alguien así no más porque si si le desconfía santito pero si ves que si ves que trae un trailer igual que uno pues obviamente le es como que un alivio tantito pero hay gente que como que eran y así y hay gente que que como hay comentarios que dicen gente de la vieja escuela que no no te quieren decir nada como si diciéndote le fueras a quitar el trabajo y pues no es así o sea el trabajo es para todos y uno se puede morir y el trabajo sí o sea porque esto no es como que ay me voy a ir por la empresa acabo es que el trabajo el trabajo no se puede ir el trabajo sigue no te vas a acabar el cerro no te vas a acabar la parcela no te vas a acabar el combustible no te vas a acabar nada el trabajo va a seguir si no tienes esa rama ese no te probas y siempre otra eso es que les comento que hay raza que que no sabe cambiar una llanta y pues si se les complica hay muchos que dicen que había que esperar hasta que llegara la la calachera o la de la misma compañía por eso no se nos atora la carreta en ese aspecto ni tampoco me gusta estar tirado porque sé lo que traigo sé la mercancía que traigo entonces para qué esperarnos a que vaya alguien y nos va a querer someter porque él quiere llevar un kilo de maíz que se lo lleven pero pues no es así obviamente lamentablemente buscan la manera más fácil no sé preferimos movernos lo más rápido que se pueda por ese tema de que hay gente que no se tienta el corazón pero si hay gente que pues no tomó esa escuela o no lo se enseñaron de esa manera mucha raza ahorita viene de escuelita y se les entiende o sea buscan la manera de hecho de hecho el video pasado creo que les dije que no sé dónde había escuelas y de hecho donde está la línea bueno antes de llegar a la línea aquí en Nuevo León en Los Sabinos el Conalef tiene la carrera de autotransporte y tiene simuladores y tiene pistas donde ha sido el concurso de manejo el año pasado creo que fue en octubre o algo así o en noviembre y ahora tiene poco que fue el concurso de cumpleaños Allende en Nuevo León y fue el concurso también otra vez de maniobra y de maniobras Allende en la pista de pruebas que está en el Conalef que es quien ofrece la carrera entonces pues obviamente ellos no te van a enseñar o eres mecánico o eres operador entonces se comprende pero pues cuando te puedes acercar con alguien a querer aprender mucha de la gente dice mucha de las razas así como que ay no yo eso para qué mucha de las razas si tienen la mentalidad de yo soy chofer no soy mecánico una mentalidad que tienen muy vaga o pues de una manera muy errónea ahorita les comento algo referente eso porque había una persona que me escribió desde Culiacán que me decía que el lunes este que pasó estamos hoy a pues no sé estamos a 21 estamos a 21 si no me equivoco y el lunes no sé qué fue creo que fue 19 si fue 19 el lunes iba a entrar a trabajar por primera vez en una línea o le iban a entrar a su primer camión para que saliera a trabajar por sí solo me decía que un consejo y le di consejos básicos tal vez pero uno muy importante es de que siempre hay que revisar las unidades tanto niveles como llantas como que esté el equipo como que esté todo funcional y obviamente cuando llegas a una línea y abres el cofre para revisar el aceite o los niveles siempre va a haber alguien que te va a decir barbero que te va a decir que le cuidas el patrón pero de aquí la diferencia si en mi camión le falta aceite quien va a dañar el motor soy yo si en mi camión le falta agua quien se va a quedar tirado porque se va a proteger o se va a dar calentar soy yo o tú en su caso entonces nunca caigan en esa crítica o en esa en eso ¿cómo se dice? se me fue la palabra o sea que nunca dejes que te critiquen ni que te critiquen hazlo porque quien se cae tirado es uno en una ocasión un chofer viejo siendo chofer viejo yo estaba me decía me había dañado la variedad de la niveladora y yo la estaba reparando tratando de arreglarla porque necesitaba moverme y ahí donde estaba no había la manera de arreglarla y me dijo de una manera muy pues muy pobre de mente me dijo no la arregles que te vengan a salvar que te vengan a rescatar aquí obviamente si estoy en medio de la nada nadie va a ir a rescatarme no hay ya ni señal menos si va a ir alguien iba a enterarse si le pedía de la manera más atenta que avisara a la línea no lo iba a hacer y si de la línea le iban a decir no pues como vamos por una variedad niveladora que le puedes poner en algún alambre algún cincho no sé al último si traes cinta de gris le puedes amarrar para que funcione mientras que llegas a la línea me dice no 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 que gasten y que vengan y yo pues si se quiebra más o si se daña más y ya no funciona van a arrumbar los diferenciales si no inflan las bolsas porque arrumban y arrumban bonito se van a dañar se va a dañar la suspensión quien se va a quedar tirado y quien va a perder días de trabajo por ese error tan fácil que es ponerle cinta ponerle un cincho ponerle un alambre al cambio voy a ser yo no va a ser él porque él le va a dar igual él nomás te dice eso y sabes que pues ahí quédate avisa que que vengan a arreglártelo te pierdes tiempo ahí parado porque no sabes si te van a mandar o no te van a mandar alguien que te ayude pierdes el día si te mueves así de ese escaso se va a dañar el camión y vas a perder más tiempo porque el camión va a estar en taller en reparación que es lo que te costó ir a ponerle un cincho ponerle un alambre para reparar tu detalle entonces muchas de las veces la raza se confía y quieren quedar bien y como les dije de un principio no quieran quedar bien con nadie porque nadie va a quedar bien con uno cuando uno se cae tirado eso de que no yo te apoyo convoys convoys muchas de las veces convoys convoys muchas de las veces convoys convoys dicen tú te quedas y yo me voy entonces aguas también con quien se juntan aguas con quien hacen convoy en las buenas y en las malas creo que eso era todo lo que tenía que decir de los comentarios que había visto y les digo hay mucha gente que nos ve de muchas partes y se les agradece bastante y les mando las mejores bendiciones de todo el mundo claro que sí y hay muchos a una persona iniciando con los comentarios que me decía que es de Hollister, California y me decía que tenía si no me equivoco porque no lo apunté tuve el error creo que me dijo que tenía 52 años y que era chofer local que no cargaba peso entonces no se sentía no se consideraba chofer pero en realidad puedes ir 100 metros o 200 si tienes la responsabilidad de una carga y de un camión de un remolque obviamente el chofer sea 100 metros uno no deja ser chofer se debe considerar operador se le agradece al viejón que dice que admira el peso que se carga y las distancias que se corren el tipo de carreteras se le agradece bastante y y no crea que porque usted maneja 100 metros 200 metros o el local no es chofer 600 es chofer ignora a los demás usted que le dé igual a los demás 300 es chofer si 100 metros son tener la responsabilidad como le digo de una carga y de un camión con eso tienes para considerarse un chofer y hay gente que nos ve desde Colombia se les agradece de Orlando Florida de Houston Texas de Austin Texas y de Dallas Texas aunque si como no mandarle saludos a todos de aquí de lo local hay un un señor que trabaja en un taller que es el que me escribió en uno de los videos el primer comentario que por eso no le he tenido chance que le dicen la cobra y es de aquí de Allende Nuevo León y como no se le va a mandar saludos a Allende Nuevo León tan tan cerquita asistiendo de ahí en la línea para alguien que escribe casi todos los comentarios y se le agradece bastante al viejón hubo un dato que no me alcanzó a mandar se lo pedí pero me pidió saludos para su señor padre que ya entrego el último viaje entonces para la familia Tristán que siempre está en el pendiente se les agradece bastante está nos ve gente de los Mochis de Pachuca Hidalgo de Chiapas de Tres Carlos de Choja yo no sabía dónde era eso entonces me puse a investigar y vi que son los de Navajoa también se van los saludos hasta allá con todo cariño con todo respeto para todos ustedes y todas sus familias claro que sí a Michoacán perdón a Puebla para Ciudad Madero donde es la familia Tristán para Zapopan Jalisco la Ciudad de México y Arandas Jalisco donde es Don Silverio por allá anduvimos un tiempecito no nos topaba verlo ni tampoco el amigo que varias veces nos vio pues lamentablemente no nos lo topamos en persona pero se hagan los saludos hasta allá y cómo no un saludo para mi suera que antes de que se me pase porque la veo que siempre está viendo mis videos dos por una y otra vez espero les guste el video les digo este video fue un poco diferente porque pues estoy en la casa pero quería dejarles material que les sirva darles una plática que les pueda servir si les motive recuerden todos los comentarios los leo y los trato de contestar cualquier duda aclaraciones o alguna pregunta pónganla se les respondo y también se les puede responder en un video como este se les agradece bastante el apoyo como les digo me siento bien orgulloso y espero les haya gustado el logo que mande a hacer porque me motiva me motiva a hacer videos y estarles enseñando y me gustó mucho el diseño que me mandaron entonces de hecho mandé a hacer una calca y se la puse la camioneta de mi esposa ponete la patrona para que nos promocione y una a mi señor padre también para que nos promocione porque entre más gente sea aquí en la página nosotros más felices y más gustosos de seguirles enseñando todo lo que lo que les sirva y lo que les pueda funcionar así que ánimo jante bendiciones saluditos cordiales hasta donde nos estén viendo se les agradece bastante su apoyo síganse suscribiendo y denle like dicen los niños ánimo razonar